. Valverde, el golpeo, paradón. Paradón de Ledesma, que acaba enviando el balón a saque de esquina con ese trallazo de Fele Valverde, como ha volado sin motor Ledesma. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hubiera sido un golazo. ¡Qué bien chutado por parte de Rioja! ¿Y cómo lo ha entendido este hombre? Dimitrievski para lanzarse a su izquierda y evitar el 0 a 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí Belendo que puede recibir de nuevo el balón. Ojo porque sale el español y ahora sí lo hace con pelino. ¡Pelota para el jugado! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Matías de Turó! ¡Qué mano espectacular! Que se sacó ahí Matías de Turó para evitar el salto del empate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!